Conductor de camioneta fallece tras violenta colisión con un camión en el Valle de Utah. Adulto en estado de abandono fue trasladado hasta centro especializado donde recibirá atenciones. Municipio capacitó y entregó indumentaria a acomodadores de vehículos del Agro. Autoridades conmemoraron natalizo del libertador capitán general Bernardo O'Higgins Riquelme. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros el Cerebi de Gobierno Víctor Mardones, con quien conversaremos sobre la Ley de Retiro de Cables, sus alcances e implicancias. También respecto al Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales y la Ley de Portabilidad Financiera. Conductor de camioneta fallece tras violenta colisión con un camión en el Valle de Utah. El hecho ocurrió cerca de las 21 horas con 30 minutos en la ruta 11CH, específicamente en el kilómetro 3 y medio del Valle de Utah, cuando colisionaron un camión de patente boliviana y una camioneta Porter. En la ruta que une Arica con Bolivia, 11CH, en el kilómetro 3 y medio, una colisión de un vehículo de gran tonelaje con un vehículo Porter, colisionó, cierto, produciendo lamentablemente la muerte de su ocupante. A este lugar se concurrió personal de bomberos, carabineros y el SAMO. En este momento nos encontramos a la espera del fiscal de turno para que nos pueda dar la orden de levantar el cuerpo. ¿Qué es lo que ustedes realizaron y qué compañía participaron? Nosotros realizamos la estregación del cuerpo que se encuentra en el vehículo y en el lugar participaron la cuarta compañía de bomberos y la quinta compañía de bomberos de Arica. El día de hoy recibimos un lamentable comunicado por parte de la fiscalía que había un accidente de tránsito del tipo colisión con resultado de muerte ocurrido en el kilómetro 3,5 de la ruta 11CH, esta ruta internacional que nos une con el país de Bolivia. Lamentablemente este accidente dejó el saldo de una persona fallecida que correspondería al conductor de uno de estos móviles y tenemos dos vehículos participantes, un tracto camión y un semirromalque que corresponden a patentes bolivianas, conducido por una persona de nacionalidad boliviana y un lamentable fallecido de sexo masculino, el cual no lo tenemos identificado al momento, que era el conductor del vehículo menor que resultó lamentablemente fallecido en este accidente. Estamos haciendo diferentes diligencias con un equipo multidisciplinario de investigación. Hay un mecánico, fotógrafo, planimetristas que estamos trabajando en el lugar para establecer a través de las consecuencias de este lamentable hecho cuáles son las causas que derivaron en estas lamentables consecuencias. No se descarta, va a ser certificado por el examen científico de alcoholemia, va a ser acreditado o descartada esta circunstancia. El fallecido fue identificado más tarde como Fausto Tupa Solís, de 57 años de edad, conductor de la camioneta Porter. Adulto mayor que se encontraba en estado de abandono, fue trasladado hasta centro especializado donde recibirá atenciones. Una historia de abandono y pena, de esas que no dejan indiferente a nadie, que hoy pudo tener un final feliz, en la que vivió don Daniel Varas, adulto mayor de 91 años de edad, que hasta hace algunas semanas vivía gracias a la caridad y la buena voluntad de sus vecinos, quienes alertaron a medios de comunicación las precarias condiciones en las que estaba. Y por eso, el intendente subrogante Roberto Erpel y la Ceremi de Desarrollo Social y Familia, adoptaron las medidas necesarias para solucionar su caso. Como primera medida, el adulto mayor fue trasladado al hospital Doctor Juan Noé, donde se realizaron diversos exámenes que establezcan si padece alguna patología importante para entregar el tratamiento más adecuado. Luego de un par de semanas fue llevado a un establecimiento de larga estadía, el EAM, Emilio Gutiérrez Bonelli, administrado por la Fundación Gente Grande, centro que le proporcionará una permanente contención, pero lo más importante, entregará amor y la socialización con sus pares. Esas noticias que alegran el alma saber que una persona que hace muy poco tiempo no la estaba pasando bien, un ariqueño que necesitaba contención, necesitaba ayuda, y que hoy hemos visto cómo se cerraba un ciclo y hoy está en las mejores condiciones que puede estar. Sí, la verdad, las cosas que estamos muy, muy contentos, porque estamos cerrando un ciclo, un ciclo donde don Daniel no la estaba pasando bien. Agradecer, agradecer el trabajo interinstitucional, pero también agradecer a quienes nos pusieron en esta alerta. También invitamos a que nos informen, nos comuniquen la situación de los adultos mayores, y nosotros nos vamos a hacer parte. Queremos mejorarles su calidad de vida. Hoy está llegando a este ELEAM, que sabemos que es un ELEAM de un primer nivel, donde va a recibir los cuidados, va a recibir amor, va a recibir cariño, y así lo estábamos viendo en el día de hoy que estamos concluyendo. Este es el trabajo que nos ha mandatado nuestro presidente Sebastián Piñera, estar en terreno, salir de la oficina, a buscar los problemas para poderle encontrar la solución. Y estamos muy contentos hoy día por Daniel, que ya a partir de hoy día le hemos mejorado su vida, su calidad de vida, con un trabajo intersectorial. Este es el compromiso país que también nos habla nuestro presidente Sebastián Piñera. Hoy día, bueno, para la comunidad una buena noticia. Fue un caso mediático, don Daniel. No la estaba pasando bien, y hoy hemos visto que con un trabajo intersectorial se puede lograr el ingreso al ELEAM, donde claramente se observa que están las condiciones ideales para que él pueda estar y convivir también con las demás personas que aquí habitan. Bueno, como ustedes saben, este es un ELEAM, un establecimiento de larga estadía para adultos mayores dependiente de SENAMA, cuya institución que lo administra mediante una licitación es la Fundación Gente Grande, de la cual yo soy la representante legal y directora técnica del mismo establecimiento. Siempre nos alegra que un adulto mayor pueda estar mejor. Es nuestro trabajo, es nuestro compromiso, es nuestra vocación, y estamos siempre dispuestos a recibir de las mejores condiciones, como cualquier ciudadano se lo merece y más aún si es vulnerable, en el trabajo que realiza SENAMA principalmente, con su director Daniel Castillo, y también con la Serminidad de Desarrollo Social, ambas instituciones con las cuales tenemos una excelente comunicación. Nuestro trabajo es por los adultos mayores, para ellos, y siempre nuestras puertas estarán abiertas cada vez que, bueno, que haya un cupo, obviamente, de recibirlos y tratar de mejorar su vida, mejorar su salud y en lo posible que sean felices. En la misma línea, el coordinador regional de SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, Neil Castillo, señaló que en un principio costó convencer a don Daniel que en este centro están las condiciones para atenderlo de buena manera, pues aquí los usuarios cuentan con médicos, enfermeras, psicólogas, terapeutas, ocupacionales y nutricionistas que entregan los cuidados para que, sin lugar a dudas, mejore su condición de vida, señaló. Municipio capacitó y entregó indumentaria a acomodadores de vehículos del Agro. Con el objetivo de hacer un aporte al turismo y entregar un mejor servicio, 41 acomodadores de vehículos fueron reconocidos formalmente por el municipio, recibiendo capacitación e indumentaria de manos del alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. El municipio formalizó como acomodadores de vehículos a 13 mujeres y 28 hombres, quienes se desempeñan en el sector del terminal del Agro, siendo capacitados por las direcciones de turismo, prevención y seguridad humana e inspecciones con el apoyo de carabineros. Para dar relevancia al importante oficio, el alcalde Gerardo Espíndola, en una audiencia en terreno, se comprometió a regularizar y a apoyar a los acomodadores de vehículos del sector. Así es, mira, esto que estamos haciendo hoy día, no solamente la entrega de una pechera, sino que además va de la mano con un proceso de trabajo en conjunto y que venimos desarrollándose bastante tiempo con los acomodadores de autos que están autorizados y organizados. Recordemos que no todos los que están acomodando autos en la ciudad son personas que están autorizadas por la municipalidad. Yo diría cómo vamos a poder identificar a las personas que están autorizadas quienes cuenten con esta pechera que hoy día se les entregó y eso es lo que va a permitir finalmente saber quién es la persona que tenemos enfrente y que está acomodando nuestro vehículo. Para nosotros es un trabajo importante también de dignificación de este oficio, un oficio que es bastante importante dentro de una ciudad como la nuestra donde hay bastantes vehículos. Así que a seguir trabajando con ellos, a seguir fortaleciendo este proceso y de aquí en adelante, ya que cerramos este ciclo, iniciamos otro más en cuanto a los procesos de movilidad, de desplazamiento y de ordenamiento de los espacios públicos. Durante la ceremonia se hizo entrega de la indumentaria consistente en 41 pecheras que serán un elemento identificatorio de quienes cumplieron exitosamente con los talleres y se encuentran formalmente regularizados con el permiso municipal al día. ¿Cómo ha sido esta instancia, pandemia, de participar de esta capacitación, de recibir estas pecheras y este compromiso que cumple el alcalde? Estamos muy contentos. Esperábamos esto ya hace tiempo. Nuevas pecheras, luchamos harto y gracias al alcalde, al encargado de nosotros, Eduardo Arellano, que siempre ha estado con nosotros, lo ha apoyado harto y qué más decir, muy contentos. La capacitación que le hicieron hoy día es súper buena y necesitamos harto de saber de turismo porque hay muchos turistas que llegan ahí al agro, entonces para especificar bien dónde quieren ir, siempre los preguntan por el morro, vaya zapa, las momias de chinchorro y a veces muchos de mis colegas están nulos, no tienen idea cómo contestar esto y necesitamos un curso sobre eso, para todos nosotros. Los 41 acomodadores de vehículos cuentan con sectores definidos, convirtiéndose en un real aporte al desarrollo turístico de la ciudad luego de la capacitación y su nueva presentación. Hoy en NotiVision estará con nosotros el Ceremia de Gobierno Víctor Mardones, con quien conversaremos sobre la Ley de Retiro de Cables, sus alcances e implicancias, también respecto al Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales y la Ley de Portabilidad Financiera. Ya regresamos. ¡Gracias!